Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, un momentito que me acerco al micro, que me lo he apartado Estoy grabando el mismo día que el episodio de ayer, no me llaméis igual porque llevo la misma ropa Ya sé que estoy sudando pero es el mismo día y no he cambiado y no he sudado tanto como para cambiarme Así que, si os aguantáis Pues me acerco al micro y lo que vamos a hacer es continuar buscando los fragmentos estos Que nos pide nuestro compañero, amigo, cubierta de oro, eso es otra cubierta Otro, otro, ¿dónde está la mesa? Aquí está, vale, no, esto no era, ¿dónde estaba? Esto no era Esto, necesitamos fragmentos de, bueno, este tipo de fragmentos puede ser cualquiera de los que encontremos Necesitamos dos, muy importante encontrarlos para poder seguir con el Zombo y con este De completar, lo que tengo ganas es de encontrarme con el Yorika este Me va a reventar el amigo No No, what the fuck, ha salido otro, no, no No, 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 no No puede ser, vete, 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 vete lejos Vete lejos y cúrate Madre mía Encima es una Ghast Que pillamos aquí En un momento, al principio del maldito episodio Con el maldito ratón este Que es más sensible que nada No sé dónde viene No Voy a morir Me cago en En tu padre y tu abuela, me cago En tu padre y en tu maldita abuela Abrir el LAN, permitir el truco, sí Porque si no, no puedo hacer teleport ¿Dónde está el bicho? Está Mónico en ver a mí Me ha mandado ¿Dónde está el bicho? Ah, encima ha muerto el bicho Oh, creo que es eso Creo que es eso lo que buscábamos Y pobre Eri Dije que se llamaría ella Eri Hoshi Pero se va a llamar Eri Que es más bonito para una mujer A ver Wait point Casita no Algún día voy a eliminar el de casa Y la vamos a liar parda ¿Lo tengo todo o no? A ver Espada no Esta Esta la podemos tirar ya por ahí Questbook ¿Dónde está Zomónico? Aquí, uff Ya no lo veía Me estaba acojonando vivo Esto fuera Esto aquí Esto fuera Vamos a usar el hacha por aquí No nos hará falta Pero siempre va bien Llevarla encima Esto fuera Flechas No creo que use Esto también fuera Esto también fuera El horno podemos hacer 30 millones Si queremos El diamante tendría que haberlo dejado en casa Pero mi inteligencia sobrehumana no me ha dejado Pero bueno No pasa nada Vamos a coger el material este Que es lo que necesitamos Y no he podido matar al maldito bicho este A lo mejor se pica con el diamante solo No, se pica bien Se pica bien Se pica perfecto Y encima súper rápido se pica Vamos a adentrarnos un poquito más Madre mía ¿Cómo es posible que una maldita rosa crezca aquí sin luz y sin nada? Madre mía Pagaremos más Porque me interesa encontrar diamante Y hacer No ya la equipación Sino por lo menos un pico Que nos favorezca Un poco Uff Os gustó ayer en el episodio de ayer Mi Mi toalla Que tengo aquí atrás De Bob Esponja ¿Eh? Os gustó mucho Yo lo sé Ya me la he quitado Por eso Ya me la he quitado No os preocupéis SpongeBob No sé si ese es Bob Esponja Creo que sí Ni siquiera me he fijado Es broma Miro un Bob Esponja Cada noche antes de dormir Es como el cuento que le leen a todos los niños antes de dormir Pues para mí es el Bob Esponja Mira que hay más material de este Venga Este mola más El azul El azul es mi color favorito Es tan precioso Mira Qué bonito Eh No me cabe nada más Claro Le he cogido toda la mierda otra vez WTF Vale Me ha visto Bastarda No No se me va a tirar Encima me envenena Vamos a dar una vuelta por aquí A ver qué encontramos Puede ser que encontremos algo interesante Como puede ser la lava Roca Ay mis manqueadas Cómo las echaba de menos Venga vamos ¿Habéis sentido eso? Es como si alguien Arrastrara una cadena Por el Por el maldito suelo Tío La comida Más Pensaba que la había perdido ¿Qué es esto? Soul Ray Es un arma de no sé qué No sé qué demonio será ¿Qué es un ¿Qué es esto? Vena de cinabar Vale Eso tenemos que Chuscar Eh Ahí hay algo blanco Parece ser ¿No? ¿Es blanco o es azul? Es azul Bueno Vamos a coger Cinabar este también Es azul De cinabar este no sé para qué servirá Pero ya sabéis que en Minecraft hay que cogerlo absolutamente todo Y cogeremos también un poquito de oro Creo que no ha sido buena idea colocarte ahí Vale Orito, orito, orito Orito, orito, orito Porque creo que también No sé Algo me dice que lo voy a necesitar para Para esta serie Normalmente Ni siquiera lo cogemos Pero Creo que aquí era falta Algo me lo dice Algo me dice que la magia necesita oro Que la magia es pija Es 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 una magia con clase ¿Qué hay aquí? Ah, claro, no lo he cogido Espada afuera Vale Digo yo que tengo Necesito hacer maldito Una maldita sala de De cofres ¿Qué habrá? Aquí no hay Absolutamente nada Bueno, hay una subida ahí Pero No subiremos Lo que haremos será bajar Vale Muchas veces me voy a dejar cositas Ya lo sé Espero que me perdonéis la vida por ello Pero Tampoco puedo estar cogiéndolo todo Porque si lo cojo todo ya de una Es como que ya lo tendremos todo Y no bajaremos más aquí Y a mí me gusta bajar aquí A las minas Me encanta buscar el diamante Tengo unas coordenadas tan pequeñas Que ni siquiera las veo ahí a la derecha ¿Carbón lo está cogiendo o no? No, no lo está cogiendo Horno fuera No queremos horno Ya tenemos horno en casa Aquí no creo que tenga que cocinar nada Así que Fuera Vale Vale, nos podemos ir Ha sido una bajada bastante inútil What the fuck What the fuck eres tú Menos mal que he cerrado la puerta Abrar side Es uno de estos flojitos Vale, pensaba que sería más fuerte Pensaba que sería un reventador Pero Ha resultado ser una caca Una caca de tío Es que no sé a qué altura estoy No me acuerdo nunca cómo se miraba eso Altura 20, ¿no? ¿Puede ser? Creo que sí Ahora, tengo que picar detrás del carbón Porque como sabéis Detrás del carbón normalmente Me da mucho mal Muy mal rollo Eso, eso Ese sonido Que se escucha ahí Que es como si arrastraran Una maldita cadena Me recuerda mucho al Al cabeza Caja fuerte De Evil Wizzing Y me da mucha grima No me gusta Y lo veo cada vez más cerca Creo que está justo encima de mí Diría que está justo encima de mí Picamos A ver que cae Ya me he arriesgado demasiado Haciendo ese agujerito hacia arriba Así que no vamos a picar más No quiero picar más Carbón sí Carbón sí que tenemos que cogerlo Porque ya habéis visto en el anterior episodio Que nos falta carbón en cantidad industrial Hay formas más extrañas Por aquí Hay algo ahí, ¿verdad? Es como un ángel, tío Hay como un maldito ángel ahí ¿Vamos a por él o no? Vamos a curarnos un poco A lo mejor me revienta Pero que flipa, ¿sabes? Vamos con un par de huevos Como tenemos waypoints Y podemos volver aquí Y recogerlo todo Voy a cerrarlo ahí Weeping angel What the fuck What the fuck ¿Qué ha sido esto? What the fuck No entiendo absolutamente nada Nada de lo que ha sucedido No entiendo nada Tenía que haberle pegado Pero vamos Uf, rápido ahí Bueno, tengo un poquito de piedra Así que vamos a ver Si Terminamos un poco aquí Vale Aquí Aquí sí que voy a poner Vale 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 No, aquí no Aquí no Ya está Ya no tenemos más piedra Qué desastre de hombre No coge piedra Lo que cristales sí que teníamos ¿Verdad? 14 solo Bueno Algo te echaremos Esto ya te puedes quitar Bueno, también necesitamos arena Necesitamos arena Y lo que vamos a hacer son cofres Cofres, cofres, cofres Más cofres, por Dios Ayer vi la película de Uno más, ¿no? Sí, la película de viaje al centro de la tierra Pero La dos La segunda No No la había visto hasta ahora Y la verdad que Me gustó Pero mucho Me lo pasé pipa La verdad ¿Y si no entierro? Aquí también Y aquí, perfecto Perfecto Vamos a meter la madera aquí La maderita aquí Las menas aquí Aquí La comida y las semillas La carne de zombie también Venga Aquí esto 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 ya he hecho Bueno, esto Vamos a necesitar dos ahora Aquí madera Aquí hay menas Aquí hay comida Y esto de aquí Estos son como que varios, ¿no? Podríamos decir que La comida de aquí me la llevo Las pepitas también Tenía carbón aquí, mira Chuleta de cerdo cocinada Esto también fuera Vale Vale, esto así Esto aquí Esto me lo llevo Esto aquí Bueno, vale Ya está Comida Esto y esto Estas chuletas me las quedo Nunca se sabe cuando puedes necesitar chuletillas Esto aquí Me haría falta otro cofre Ah, no, no, no Mentira Sí que me haría falta un par más Para los bloques asquerosos Vale, ¿cómo era? ¿Cómo era esto? ¿Trompeta o no me apareció? ¿Cómo se hacía esto? A ver No, esto no era Ya me estaba equivocando otra vez Otra vez Lingote de oro Vale, necesitamos arena Necesitamos arena Y para hacer la arena Necesitamos Uno de hierro Para hacernos una pala Porque sin pala No vamos a ningún sitio Así ¿Y dónde está el hierro? Aquí Vale Así que nos vamos por arena Ahí tenemos arena Mira, aquí tenemos un huevo Uf, que lagazo Maldito ángel Me ha sacado de ahí, tío Yo hubiera seguido ahí un buen rato Mira, por tonto Ojalá hubiese sido un ángel A ver si se hubiese ardido ahí Como un bellaco Me llaman el par de arena ¿Qué recuerdos? Cuando éramos críos Y cogíamos la arena Con los cubos y las palas Madre mía ¿Cómo me acuerdo? Como nunca me querían comprar uno nuevo Siempre me lo dejaba en casa ¿Quién nos ha dejado el cubo y la pala en casa? Y nuestros padres Nos han tenido que comprar 300 veces 300 millones y más De cubos No, aquí no Aquí Esto aquí Esto aquí ¿Qué hace? No se ha ido la arena Más carbón Ya no me acuerdo dónde está el carbón Aquí está el carbón Esto lo dejaremos ahí Para reserva de antorchas Porque nunca se sabe Esto aquí Y Y Aquí Vale Aquí no lo veía Esto de momento Lo dejaremos aquí La roca la cojo Porque la roca Semillas de veladón Pepita de hierro Las pepitas sí que las puedo dejar ahí Me ha sonado Me ha sonado el Facebook No sé si se graba el sonido de Facebook aquí Espero que no Porque es un poco pesado Vale Vamos a terminar esto Pero Bueno, no creo que me llegue tampoco No creo que llegue No, no llega Porque tenemos que hacer el techo aún Así que Esa ya se puede quedar ahí Esa no ¿Tú no? No, no, no Nein, nein, nein Y tú tampoco aquí Así que tenemos dos más para el techo Aquí y aquí Vale Abedul Vamos a buscar Abedul Porque me está dando una manía al suelo Tener que estar saltando así El proyecto ha ido del huerto Algún día Ha ido el huerto de la granja Supongo que algún día Lo completaremos Pero realmente no sé si me llegará a hacer falta Yo creo que sí Yo creo que sí Porque este Este pack de mods Pinta que va a ser bastante largo Aún no hemos encontrado una maldita vaca Claro, encontré la cueva esa Me metí dentro Y ya Ahí nos quedemos Así que podríamos dedicarle un ratito ¿Eh? Un ratito a exploración A ver si encontremos una maldita vacucha Uy, ya tenemos suelo ¡Tenemos suelo! Habemos suelo A ver Aquí Vale, vale, vale Hostia, hostia Esto es un fallo arquitectónico ¿Eh? Porque aquí debería poner dos piedras Pero serán muy juntas de aquí Quedará quizás un poco feo, ¿no? No sé No sé hasta qué punto Nos sale rentable hacer eso Lo dejaremos así Y a tomar por saco Lo dejaremos así Y a tomar por saco Como me encanta Tener vistas Panorámicas a todo Es lo mejor Yo no entiendo Cuando la gente juega a Minecraft Se hace cazas súper cerradas Ahí con Sí, tienen una ventanita Pero Pero se deben volver locos Así que aquí Hacia ahí haremos Haremos más camino Vamos a comer Porque veo que lo vamos a pasar mal Vale Yo estaba haciendo esto, ¿verdad? Sí Esto Vale, necesitaba un cristal para eso Por eso estaba quemando cristal Madre mía, ni siquiera me acuerdo Vale, aquí Vamos a hacer esto aquí y aquí Y era, ¿cómo era? A ver Madre mía Hemos desbloqueado cosas, ¿no? Era aquí Un cristal Dos de oro ¿Tenemos oro? ¿Oro ya Hecho? ¿No? Parece ser que no, ¿no? Pues vamos a hacerlo ahora En un momento Mientras ponemos los cristales ¿Dónde está el oro? Aquí Vale Sí Vale Ya acabamos de poner los cristales Mientras se hace, ya está Creo que en este episodio Me voy a hacer un jardín zen No voy a decir cómo Ya lo veréis Ya lo veréis Después del viaje de De Japón Descubrí mi religión Y creo que Ya sé Soy sintuista Entonces necesito un jardín zen Para Hacer mis labores Vale Vamos a probar Vamos A probar A ver Que sale Sí Ha salido bien Perfecto Hemos investigado La roca El cofre no nos deja La madera de abedul Tampoco nos deja Investigar la madera de abedul La mesa Necesitas estudiar hombre Para estudiar eso Vale Cristal sí que deja Mesa de crafteo Necesitas estudiar hombre Para estudiar eso A dormir Surprise Motherfucker Una antorcha La puedo examinar también Sí Has descubierto una pista De una nueva investigación Adquiere tres puntos De investigación Por luz ¿Esto qué es? Necesitas estudiar plantas Para estudiar eso Así que vamos a estudiar plantas Esta no Supongo que será la hierba Esta tampoco Necesito plantas de minecraft original Me parece Esto no Madre mía Habéis visto el pollo Corriendo por ahí Vamos a buscar una planta Mientras buscamos vacas ¿Hacia dónde voy? Eso es selva Eso es maldita selva Y no quiero ir a la selva Creo que es selva Vaya En selva había vacas ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí Necesito estudiar plantas También necesito estudiar plantas Vamos a estudiar todo minecraft Chicos y chicas Lo que pasa es que está lleno de flores De estos mods De botania Y no hay plantas normales De minecraft Así que No sé Esta es normal Esta sí que creo que es normal Las fuentes de la vida Para entender esto Entonces el agua Sí A ver Ahora Fuentes de la vida Vale Nada No os deja Uf Lagazo ahí Aún sigo flipando Del maldito ángel ese Que nos hace el transportado ¿Os imagináis que nos hubiese Transportado a Por ejemplo A la lava Justo en medio de la lava Madre mía Vuelvo por él Vuelvo por él Como si no hubiera un maldito mañana No sé dónde está No tengo ni idea de dónde está Pero es que vuelvo por él Como vamos ¿Qué hay aquí? Uno fuera Y otro fuera Oh Anillo mundano Cabezas Cabezas No más quiero ¿Qué es esto de anillo mundano? ¿Y qué es lo que hace el anillo este? ¿Me puedo poner el otro también? ¿Qué se supone que hacen los anillos estos? No sé Esta cueva Quiero una maldita vaca ¿Por qué no hay vacas? Aquí hay como una de peña reunida Están debajo del mapa Debajo del suelo vaya Investigación 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 No sé qué me voy a encontrar Suerte que he dormido Creo que estoy a puntito de cargar Otro chung de estos Como lo llamen Y quizás con la carga de chung Se encontremos La maldita vaca El maldito kou Esto no deja de ser pollos en realidad Ya tenemos una brecha aquí Pero la vamos a evadir Rodeándola Ya se ve hasta en el mapa La pedazo de brecha Joder Sigue por aquí No sé El mapa Es que no veo ni una maldita vaca Ni una maldita vaca Y mira que Mirad que al comenzar Habían un puñado de vacas Nos sobraban las vacas Por todos lados Vamos a la planicie Un poquito Las greonings Ya no se acuerdan Que he matado a su compañero Así que Esto que son Jodida supongo Una maldita vaca Necesito una sola Maldita vaca Y no la vamos a encontrar No vamos a encontrar Una vaca En serio Un puñado de círculos Es que no lo entiendo Porque hay un Círculo Eh What the fuck ¿Es esto? ¿Has encontrado una dungeon secreta? Ah Compañero Ahí hay cofres Pero creo que también hay TNT Algo me dice Que hay TNT Fuera Vamos a quitar los spawns Como sea Que no nos molesten Y al zombie Al zombie Al zombie que viene por aquí No nos deje investigarlo Necesito estudiar cosas Que se mueven Para entender esto Muy interesante No se si puedo bajar seguro Aquí o no ¿Esto que es? Old arm Y abandono No se que Bueno Pues Nos ha dado un diamante No se si puedo moverme libremente Por aquí o no Si Parece ser que si No he muerto Quiere decir que me puedo mover Jugándonos la vida aquí Como si no hubieran mañana Nunca me fío de las Malditos dungeons De Minecraft Porque pasa lo que pasa Luego explotas Cabe una palomita Y No sabes nunca que ha pasado No sabes nunca Que ha pasado Y por qué Sandías Vamos a coger sandías Así tenemos sandías Para plantar ¿No? Se plantan así O tenía que hacerlo De otra manera No me acuerdo Que si como era Otra cueva No si Minecraft es muy generoso Con cuevas Muy generoso con cuevas Menos Con todo Menos con lo Maldito Vaca asquerosa Si tiene diamante No es demasiado pequeña Para tener diamante Parece Hay como un poblado O es solo una casa Solamente será una casa Esas que no hay nada Dentro Seguro Un granero vaya Darme una vaca No hay nada Nunca hay nada En esas Es que no sé Por qué existen A menos que pongan algo Aunque sea un cofre vacío Un cofre vacío Ya haría El maldito servicio Backup Backup Eso quiere decir Que llevamos media hora Eso quiere decir Que estamos terminando El episodio Chicos y chicas Ya sabéis Creo que lo voy a dejar aquí No hemos encontrado Una maldita vaca Seguiremos el próximo día Esa construcción De ahí ¿Qué es? ¿Es un árbol? ¡Oh! ¡Hemos encontrado una vaca! Justo para acabar el episodio Muere Muere No, tú no Este Hemos encontrado una vaca Eh, se ha abierto algo ahí Este no era Era este, ¿verdad? Sí Climb reward Hemos capturado y asesinado Una vaca Esta roca Bueno, la roca Fácil Anda, si vamos matando Nos va dando Nos va dando esto Mira, qué bien Perfecto Vale, chicos y chicas Si os ha gustado Y queréis más Minecraft Ya sabéis Comentar Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Y Sobre todo Si queréis ayudarme a mí Buena persona que soy Ayuda a Eri Hoshi Hashtag Ayuda a Eri Hoshi Comparte esos vídeos Muchas gracias Un besazo enorme Nos vemos En la próxima